Venga, ya pasé a ir a descanquear, la arena, el sol y la playa, no sé lo que hago aquí, vamos a relajarnos. Hazlo, tú también quieras ser fábula, eso yo quiero. Hazlo, necesitas adorarme para ti poder amarme, sentirme fabulosa que soy la crejón. Todo debe ser perfecto, nada fuera de mi lugar, ponerme un buen bronceador y luego ir por un flotador. Ya voy a ir en esta clase, yo quiero más. Quiero ser fábula, eso yo quiero ver. Quiero ser fábula, entre ellas seré. Necesitas adorarme para ti poder amarme, sentirme fabulosa que soy la mejor. No hay que discutir, todo será perfecto para mí. Quiero ser fábula, eso yo quiero ver. Quiero ser fábula, entre ellas seré. Necesitas adorarme para ti poder amarme, sentirme fabulosa que soy la mejor. Así soy yo, así dejo, adiós pescados, estaré en mi Dios. Yo necesito, yo necesito, yo necesito, yo necesito más y más. Fabulosa, 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 fabulosa. Mi nombre es Natalia Pérez y yo soy fabulosa.